Hola amigos, bienvenidos a Nada en el Plato por Bus. Hoy cumplimos un mes y para celebrarlo, nuestro Superbijocho especial. ¿Qué lleva? Una naranja que la hemos rallado, la hemos pelado y luego la hemos triturado. Después, un yogur natural griego que vamos a utilizar en el envase como guía en las medidas que necesitamos. Sería un envase de aceite, echaríamos dos sobres de azúcar vainillado en nuestro envase y lo rellenaríamos con azúcar. Azúcar, dos envases hasta arriba de azúcar. Tres envases de harina y un suelo de levadura. Después, tres huevos y esto sería para el relleno. Serían 100 gramos de nata para cocinar, coco rallado, 150 de chocolate blanco y 75 de chocolate negro. El chocolate negro sería para darle el toque final. Bueno, como veis, yo tengo ahora mismo lo que es, como voy a echar los ingredientes, sería lo primero. Lo que hemos rallado ahora mismo ahí, que sería la naranjita. Echaríamos nuestra naranja, los huevos, echaría el aceite, nuestro yogur, cuidado, por aquí, nuestro yogurcito, una vez que utilicéis el envase, que ya vaciamos el yogur, yo ya sabéis que ya tenía las medidas hechas, pero vosotros, pues ahora os tocaría limpiar lo que es el yogur, ¿vale? y hacerlo. Yo ya me he adelantado, utilizaría lo que es las medidas, lo que os he dicho, el envase. Echaría la harina, para tardar menos, no he querido estar con vosotros ahora mismo, utilizando el envase del yogur, sino ya tenía la medida hecha. vosotros acordaros que es primordial hacer eso. La levadura no la había echado tampoco, echamos nuestro sobrecito, creo que no lo he llegado a ver del todo, y bueno, vamos a, a pasarlo todo por la batidura bien, por aquí, ahí, despacito, y ahí vamos. que se nos ha ido, esto es un fallo, y bueno, ahora, lo vamos a batir todo, hasta conseguir, una masa homogénea. Sería, ir haciéndolo poco a poco, hasta que se nos vaya haciendo una masa homogénea. Bueno amigos, como veis, ya tenemos nuestra masa bien hecha, mirad que bonito tiene, le damos ese toquecito, mirad, si queréis hacer bailar el bol, el bol de los seis bailar, mira como baila, y bueno, ya lo tendríamos. Vamos a quitar, nuestra títora, se va pasando, antes de decirlo, que podéis utilizar, tanto un bol de, alargado, redondo, yo he utilizado, así lo he alargado, lo he untado con mantequilla, lo tenéis aquí, untado con mantequilla ya, lo he estado untando, aquí si quiero, los bordecitos, para que no se nos pegue, y echaríamos, nuestro, nuestra masita de bizcocho, la echaríamos todo por aquí, vale, esto sobre todo, que se nos vaya echando todo bien, no, si queréis, la echando toda, bien por aquí, vale, y ahora, utilizamos, cuchara para ayudarnos, esto, ya os digo, que lo tenéis que bater muy bien, una vez que esté bien batedito, vais preparando vuestro molde, el horno, no sé si se llega a oír, pero yo ya lo he tenido caliente, vale, lo he calentado a 180 grados, vale, que esté 10 minutitos, el horno bien calentito, y ahora sería lo siguiente, una vez que ya lo tenemos, como estáis viendo, que pintita tiene más buena, vale, sería, hornearlo durante 180 minutos, a 35 minutos, vale, así que ya sabéis, 180 minutos, o sea, perdón, 180, de calor, le daríamos, 35 minutos, ya, bueno amigos, mientras se está haciendo nuestro bizcocho, vamos a hacer primero, lo que es el relleno, que he puesto, los 100 gramos, de nata, lo he puesto a calentar, al baño maría, que se vaya, nos vaya calentando, bueno, baño maría no, que es al fuego, y echamos nuestro chocolate, y ahí despacito, lo vamos moviendo, que se nos vaya haciendo, mientras tenéis, sabéis que, que tenemos en el horno, el bizcocho, que ya le queda, muy poquito para salir, le hemos tenido, lo vuelvo a repetir, por si no lo habéis apuntado bien, han sido, 35 minutos, a 180, grados, lo que le hemos dado, esto, pues a fuego medio, ponerle un 5, en vuestra vitro, despacito, que no se os pegue, y lo vamos removiendo, vale, esto lo vais removiendo todo, hasta que consigáis, lo que estoy haciendo, ya ahora mismo, el rellenito, bueno, esto, ya va a estar, voy a, que se nos vaya haciendo, voy a ver en el horno, como va nuestro bizcocho, mientras que se va dejando eso, y, nuestro bizcocho, está espectacular, mirad que pinta tiene, o lo es demoldado ya, para no tardar tiempo, eso si, sabéis que, si le hemos untado mantequilla, al molde, sale perfecto, mirad que pinta tiene, esto ya también lo tenemos, en nuestro rellenito, mirad, que bueno, se me ha olvidado decirlo, lo vamos a echar ahora, una vez que ya tenemos esto, lo que es el liquidito, del chocolate blanco, vamos a hacer, otra parte, que queda furiosa, en nuestro bizcocho, y es, apartarlo del fuego, vale, bueno, ahora no está muy fuerte, le vamos a echar, cinco cucharaditas, como estáis viendo, de coco rallado, dos, tres, cuatro, y cinco, si no os gusta el coco, es obvio, no le añadís al coco, no os asustéis, bueno, lo vamos a remover esto, si ponerlo aquí encima ya, que ya más o menos, con lo calientito que está, el coco se va a quedar, asustado, le estamos haciendo nosotros, que se asuste, no nos va a asustar el coco, le estamos aquí, vale, vamos moviendo, y bueno, esto, ya lo tenemos, vale, tenemos un poquito en el fuego, lo vais dando, apagamos fuego, y le dejamos por aquí, vale, bueno, hay dos acciones, o bien lo abrimos por aquí, lo que es en el medio, le sacamos, esto sería hacerlo, yo directamente, lo que voy a hacer va a ser, rajarlo por la mitad, por la mitad, pero no mucho, vamos a ver que ladito me gusta más, mirad, este cachito, no lo rajéis toda la punta, si le consiste un poquito, así al mismo tiempo, esto sobre todo, cuando lo vayáis a hacer, esperad a que se haya enfriado un poco el bizcocho, lo desmontáis, lo dejáis que, que se quite del molde del bien, lo dejamos reposar un poquito, y hacemos esta operación, no hinques el cuchillo del todo, yo estoy ahí, hincándolo un poquito, y tampoco me interesa que llegue, lo voy a abrir como si fuese un bocadillo, vale, lo estáis viendo, mira que pinta tiene, esto está espectacular, no sé si se llega a ver bien, creo que sí, se ve perfecto, bueno, pues ahora, vamos, cuidado cámara, no te pequenme, y voy a ver, a ver como lo podemos hacer, que se nos queda, lo abrimos, y bueno, vamos a echarlo despacito, despacito, sería así que se nos fuera a rellenar, vamos a utilizar, el cacito, para echarlo poco a poco, vale, y ahí, ahí nos interesa, que se nos vaya calando bien, ya digo, no lo reajéis entero, porque si no, se os va a salir, yo, más o menos este relleno, creo que estaría bien, a lo mejor va a ser mucho, vamos a probar a ver ahora, esperar un poco, que vaya cuajando, y hacemos lo siguiente, mirad, yo lo que voy a hacer, va a ser, para no se nos quede, se nos salga todo, lo vamos a ir echando poco a poco, con la cuchara nos ayudaríamos un poquito, mirad, porque se está quedando, vale, se nos está empapando el bizcocho, de la mezcla que hemos hecho, entonces, despacito, que no se nos vaya, bueno, esto no os preocupéis, que luego, emplatado queda de otra manera, echaría ahí, y ahí, también a lo mejor, le he podido pasar del relleno, eso ya es a gustos, ahí, ahí lo tendríamos, valiendo, bueno, lo que ha sobrado, no hace falta que os diga, que lo podéis poner en un cachavo, de todas maneras, luego ahora lo vamos a ver, esto, lo voy a dar un poquito por aquí, y bueno, voy a preparar, nuestra otra parte, esto, por aquí, disculpadme un segundín, que le voy a dar, un toque al chocolate, voy a ir preparando el chocolate negro, bueno amigos, ahora estoy ligado con el, el baño maría, del chocolate, que es el último paso, que vamos a hacer, que es el chocolate negro, acordaros que eran 75 gramos, y le estamos haciendo el baño maría, que es un poquito de agüita, en un cacito, y vais removiendo vuestras obleas, yo ya, lo he derretido, quería, no quería tardar, entonces, ahora ya cogemos, no os queméis, con mucho cuidado, vamos a utilizar este pañito, y ahora, vamos, fuego ya lo tengo quitado, vamos a decorarle, tenemos esta parte, que es la peor, que es donde hemos hecho el corte, vale, pues lo que yo voy a hacer, va a ser, lo primero, antes de que se nos enfríe, el chocolate, no vamos a ocultar, porque nos interesa, que nuestros invitados, o quien vaya a comer el bizcocho, no sepa, que tiene rellenito blanco, esto, fundamental, lo hacemos deprisita, porque el chocolate, se nos va a quedar, dentro de nada, solidificado, y va a quedar, me interesa, lo estáis viendo, no, no queda chocolate blanco, vale, si os queda un poquito, yo ya limpié antes el plato, vale, si os ha quedado un poquito, como a mí, que me he quedado aquí abajo, pues lo tapamos, porque lo que se trata, es que no se vea ese chocolate blanco, que sea una sorpresa, cuando lo vayamos a rajar, mirar que pinta tiene, seguimos con el resto, esta no nos va a hacer falta, voy a echar un poquito, aprovechar sobre todo, el chocolate, esto bien calientito, y lo vamos a ir pintando, vamos a ir una brochita, y le vamos dando, esto ya no me interesaba más, lo que es el corte, que le habíamos hecho, que era para ocultarlo, esto lo reo, lo vamos a ir pintándolo así, poquito a poco, lo podíamos también, volcar, bueno, esto ya no me hace falta, veis por qué os digo que os tenéis que dar prisa, porque se nos está empezando a quedar ya, esto por aquí, y bueno, voy adelantando un poco, a darle todo, y tapando bien, que no se nos vea el chocolate, blanco por aquí, y bueno, mirar que pinta, está cogiendo nuestro super bizcocho, lo vamos tapando por aquí, bien buena brochita, llegamos a nuestro lado, ya tengo la zona de arriba, yo suelo darme de vez en cuando, echarle un poquito de coco rallado por encima, pero como nuestra mezcla ya la lleva, sinceramente, creo que queda espectacular así, pero vosotros le podéis añadir topping, le podéis hacer un montón de historias, yo os doy ideas, esto, nos queda un poco más chocolate, luego os he dicho, que el chocolate blanco que lleva de relleno, podemos utilizarlo, lo podéis poner en un cacharrito mono, y lo podéis poner acompañado de loco en el bizcocho, quien quiera echarse más, más del relleno, una vez que esté abierto, pues lo puede hacer, lo dejáis, y así cada uno se sirve, esto, ya ha quedado divino, voy a desencargar un cachito, me quedan por aquí, y bueno, creo que esto está espectacular, todo luego cuando queda frío, está tremendo, por aquí, que creo que a lo mejor os voy a ir según voy terminando, os voy a parar un segundo el tiempo, voy a hacer paro, bueno amigos, ya veis como ha quedado, y ya está terminado, lo hemos dejado enfriar, un poquito, tampoco me he querido entretener mucho, para que lo veáis, voy a cortar un cachito, para que veamos como ha quedado, mirad, que pinta, va a tener esto espectacular, voy a cortar un cachito, porque este, mañana va de viaje, que tengo una comida familiar, y mañana, se va de viaje, voy a coger por aquí, que he cortado un cachito muy pequeño, porque lo os estoy diciendo, es eso, que este mañana va, y quiero enseñar como ha quedado, el bizcocho, mirad que pinta tiene, nuestro bizcocho, mirad, esto es la sorpresa que tiene nuestro bizcocho, que es el chocolate blanco, con el coco, el bizcocho, mirad como ha quedado, mirad, voy a atreverme a tocarlo, para que lo veáis que ha quedado, esponjoso, así que nada, está tremendo amigos, espero que os haya gustado, muchas gracias, y espero seguir más tiempo con vosotros,